3, 2, 1, Calle 7 Y aquí los estamos viendo Patrick con la llanta rápidamente Tienen que llevarla a través de ese primer muro Y llevarla por todo el circuito Myron que tiene mucho poder, obviamente practica la técnica del crossfit Y Patrick obviamente un competidor sumamente ágil Y capaz tiene la delantera para el equipo amarillo Recordemos que es sumamente importante que ellos ganen esta última competencia del día Porque han perdido las dos primeras y están obligados a empatar el día Ahora Joani que le mete fuerza, que se enfrenta a Vanessa Que está reemplazando a Nicole Y miren el poder que tienen estas dos competidoras Vanessa aportando mucha agilidad para los amarillos Se vuelven a ir arriba por muy poca distancia Pero importante distancia Recordemos que ellos tienen que ganar esta competencia Sí o sí para tener todavía oportunidades Si no tendremos una barrida Y primera barrida de la tercera temporada por parte de algún equipo Y en estas ocasiones sería el equipo Escarlata Vanessa dando la segunda campanada para los amarillos Se mantienen adelante Joani también lo hace para el equipo Escarlata Y por los amarillos sale Efraín Por los rojos sale Juan David el Mago Vamos a ver si logra hacer algo para alcanzar a un equipo amarillo Que ha salido inspirado para poder remontar el marcador en la tarde de hoy Los rojos tienen 300 puntos Los amarillos cero Y esta competencia es válida por 300 O sea que si los amarillos ganan, empatan el día Y va a haber un dramático desempate Para terminar la tarde de competencia de verdad En calle 7 Siguiente campanada Y la oportunidad para la futbolista y para la bailarina Darling por parte del equipo amarillo Y Denise por parte del equipo Escarlata Que poder está demostrando ahora Denise Y se van adelante los Escarlatas Darling con más problemas Recordemos que ella, como bien lo dijo No tiene mucha fuerza en los brazos Y aquí se está notando Porque los rojos empiezan a irse nuevamente adelante En el marcador O por distancia más que todo Porque en el marcador siguen empatados Denise con el pañuelo A meter la velocidad de piernas Para dar la siguiente campanada Y la oportunidad es para el hombre de la construcción Vicampeón de calle 7 Panamá Daniel que pierde el control de la llante Lo puede aprovechar alejo para recortar distancia Y así lo hace la competencia Está pareja nuevamente Y alejo está haciendo lo necesario Para alcanzar a un Daniel Que tuvo problemas en el primer lance Con ese que anda Se le fue un poco del alcance Y ahora la competencia Nuevamente se le va a Daniel Pero logra tomar el pañuelo Que estaba cerca de la llanta Alejo cae Y en problemas vuelven a estar los amarillos Campanada Escarlata Sale Mayron Campanada Amarilla Sale Patrick Y se vuelven a repetir entonces Los competidores Pero esta vez No son los amarillos los que están adelante Sino los rojos en búsqueda de una barrida Ramiro Así es Y ahora tienen que traer las llantas A posición de campana Porque el circuito se repetirá Una y otra vez Vemos que entonces Mayron Tiene la posición Rápidamente sale Giovanni Vemos en este momento También a Vanessa Que trata de pasar por encima de las estructuras Vamos a ver cuál de las dos Tiene mayor velocidad Vemos a Giovanni Que toma en este momento la llanta Vemos como Vanessa cae Pero sigue Aparentemente Es un golpe Que no tiene mayor complicación Vanessa regresa Rodando la llanta Va a tocar la campana Esto impide que el equipo amarillo Pueda hacer más rápido Vanessa Que sostiene su cadera Debido al dolor Ya veremos quién basará Y si el golpe Realmente tiene repercusiones Lo que ha permitido que Juan David Llega a tocar la campana Para que salga Denise Observamos Que por parte del equipo amarillo Efraín Rápidamente Metiéndole velocidad Toca la campana Y entonces Darling Será la encargada De hacer El movimiento Por parte del equipo amarillo Sigue la competencia Que está Realmente pareja todavía Porque todo puede cambiar Denise Lista y preparada Para tocar la campana El que viene a continuación Es el hombre de la construcción Daniel Que con muy buena técnica Pasa por encima De los obstáculos Darling Lista y preparada Para tocar la campana Alexo Es el que viene a continuación Con buena técnica Parecido ahí al señor Miguel Me recordó El señor Alexo Muy bien Daniel Toca la campana Mayron ahora A repetir el circuito Como lo vimos De inicio Vemos entonces Que a Alexo Se le queda la llanta Tiene que ir a buscarla A toda velocidad El hombre del equipo amarillo Está haciendo lo propio Vemos entonces Que Mayron Va adelantado Patrick Que trata De recordar El ex Capi amarillo Recordemos que es postulante Miren la velocidad Que le mete Mayron Increíble Toca la campana Sale Giovanni Entonces Que tira ya Su llanta Mientras observamos Entonces Que el señor Patrick Toma el pañuelo Va a tocar la campana Esta es una competencia De pura velocidad Y aquí vemos entonces A Vanessa Vamos a ver Cómo le fue con el golpe Y si realmente No hay repercusiones físicas Dentro de la competencia amarilla Vemos entonces Que Vanessa Pierde el control De la llanta Por segunda vez Giovanni Ha corrido con mayor suerte Va a tocar la campana A toda velocidad Obviamente Vemos que el equipo rojo Sigue adelantado Los amarillos Tratan De atacar El circuito Que pasará Damas y caballeros Recordemos que si el equipo rojo Gana esta competencia En particular Entonces Habrán barrido el día Observamos que Vanessa Pierde nuevamente El control de la llanta Tiene que tomar el pañuelo En este momento Así lo hace Va a regresar Wanda Tomando el pañuelo El franquil encargado Ahora por parte Del equipo amarillo Pura velocidad Y adrenalina En esta última De las competencias En calle 7 Panamá Será que tendremos La primera barrida De la temporada Pues todo depende De los guerreros Que están en el campo En este preciso instante Observamos que Denise Sigue adelantando Inclusive Alcanzando en posición A Efraín Denise cae De muy mala manera Pero aparentemente No se lastima La pierna de apoyo Y esto podría haber sido fatal Porque si se le hubiese Doblado el tobillo Quizás La competencia Para el equipo rojo Se hubiese complicado Un tanto Pero Denise Se ve fuerte Aguerrida todavía Va a tocar la campana El que viene a continuación Es el hombre de la construcción Daniel A hacer lo suyo Vemos que pierde nuevamente La posición de la llanta Pero ya regresa Pero se golpea El hombre de la construcción Se estrella Contra la estructura Pero nada grave Vemos a Darlene Que cambia la técnica Trata de pasar Como sea Por encima De las estructuras Obviamente El cansancio Después de varios minutos De competencia Como ustedes pueden observar Más de 6 Impide que los competidores Puedan pasar Como al inicio Vemos entonces Que Daniel tiene la campanada Y ahora Se repite el circuito Solamente Que los competidores Van a buscar La llanta Y luego A tocar la campana Por fuera Ya veremos que basará Porque el equipo rojo Sigue adelante Marco Exactamente El equipo escarlata Metiendo la velocidad La oportunidad Es para Mayron Que viene a dar Una siguiente campanada Para los escarlatas Que llevan 16 Hasta el momento Contra 15 Que va a dar ahora Alejo Así lo hace Son 15 para los amarillos 16 para los escarlatas Buscando una barrida Giovanni Metiendo la velocidad Se resbala En ese último intento Y miren a Patrick Recortando por parte De la fiebre amarilla El tiempo no se ha acabado Todavía es posible El equipo amarillo Sigue luchando Para alcanzar A un equipo escarlata Que tiene ganas De barrer En la tarde de hoy Siguiente oportunidad Es para Juan David El Mago Por parte de los escarlatas Y por parte de los amarillos Es la sirena Vanessa Que también le mete Mucha fuerza Al circuito 7 minutos Con 14 segundos Han transcurrido Y que difícil competencia Le ha resultado Esta al equipo amarillo Un par de errores En ambos equipos Realmente Aquí Juan David Se equivoca Al momento de tocar La campanada Y a los amarillos Se le ha escapado mucho La llanta Y por eso Se les ha complicado Y el equipo rojo Se mantiene todavía Muy fuerte Tenis Atravesando el circuito Vaya fuerza de brazos Que tiene esta competidora Atravesando estas paredes A punta De puro poder De sus brazos Mientras tanto Efraín Le mete velocidad Por parte del equipo amarillo Y da una siguiente Campanada Poco a poco Los amarillos Comienzan a recortar distancia Pero ahora sale El hombre La construcción Bicampeón de Calle 7 Panamá Daniel Que se enfrenta A Darly Que ha tenido problemas También en esta prueba Y aquí lo estamos viendo Daniel Que tiene la siguiente llanta Se dispone a dar Una campanada más Ya han transcurrido Ocho minutos Los rojos Tienen 20 Los amarillos 18 Darly Regresando con la llanta Mayro Saliendo por parte De los escarlata El demonio De Tasmania Miren como atraviesa Este circuito Poder de cuerpo Poder de piernas De llanta De espalda Para poder levantar Esa llanta Y pasarla por todo el circuito Pero uno que me sorprende Sale Miren la agilidad Que tiene Miren como atraviesa Ese circuito Ramiro Como bien lo dijiste Al mejor estilo Del hombre El parkour Miguel Y eso es lo que necesita Demostrar Alejo viene En esta temporada Tratando de ser mejor Tratando de llegar Más lejos Y vamos a ver Cómo le va Y la oportunidad La tiene ahora La nueva nominada De esta semana Giovanni Que tendrá que enfrentarse El viernes Para mantener Su posición En esta temporada Y se enfrenta Por parte del equipo Amarillo A Patrick Que está de postulante Para nuevamente Ser capitán De la fiebre amarilla Y eso lo conoceremos El día viernes Ya tiene pañuelo Patrick Se dispone a regresar Le mete velocidad Va a dar la campanada Del empate Pero por instancia Todavía se mantienen Adelante los rojos Cuando Ramiro Estamos entrando ya En el último minuto Último minuto De la competencia Estamos viendo Cómo los cuerpos Están extenuados En este instante Pero tienen que seguir Porque solamente Un minuto Es el que divide La victoria De la derrota Para cualquiera De los dos Observamos cómo El equipo rojo Sigue adelante Van esta Imprimiendo de velocidad Imprimiendo de feeling Pero vemos cómo Juan David El ex capi Sigue haciendo lo suyo Señoras y señores Vemos que han pasado 20 segundos De este último minuto Ya veremos qué pasará Siguen los rojos Adelantados Van esa lista Para buscar su mañuelo Mientras Observamos que por parte Del equipo escarlata Denise Es la encargada De meterle feeling Quedan menos de 30 segundos Damas y caballeros Observamos que Efraín Está por los amarillos Recordemos que si los rojos Ganan Se llevarán La primera barrida De esta tercera temporada Observamos que Denise Sigue en el circuito Efraín Metiéndole velocidad Pero el tiempo Es el peor enemigo Del equipo amarillo Esto está por terminar En 5 4 3 2 1 Tiempo Y el equipo escarlata No solo gana Sino que también Logra La primera barrida De esta tercera temporada Marco Exactamente Ramiro Los rojos Hacen la primera barrida De la tercera temporada De calle 7 Panamá Buen desempeño Para ellos Giovanni También dio el 100% Está siendo atendida Por el equipo médico Parece que tiene asma Ramiro Y eso va a dificultar Su competencia El día viernes Pero lo cierto Es que su equipo Gana el día Ganan por barrida Y aquí están Celebrando A ver Juan David Funcionó la estrategia Que utilizaste El día de hoy Estás postulándote Para ser capitán ¿Cómo te sientes Luego de la primera barrida De la tercera temporada De calle 7 Panamá Así es señores Primero que nada Arriba la furia roja Eso es Tenemos corazón Tenemos garra Tenemos un equipo Excepcional Nada Aparte Como tú dices La estrategia No solamente es la estrategia Sino que es cada uno De los individuos Del equipo Entregaron su 100% Desde los nuevos Hasta los experimentados Y nada Venimos con hambre de triunfo Y así vamos a salir Todos los días A buscar la victoria